bueno 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 compartan 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 la transmisión señores compartan compartan aquí va la caravana de finado farruco fino farruco bueno ya para allá en la cuadra, trabajemos ya para ya para el cuadra bueno bueno gracias se vienen sumando, se vienen sumando se vienen sumando cima mil conectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, 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 bueno, gracias, bueno, aquí pues ya estamos llegando a San Julián, San Julián, San Julián, San Julián, aquí estamos, pues gracias a toda la gente, gracias a la gente, ¿qué buscas? Sí, aquí estamos, bueno, ¿qué tal, qué tal, cómo está? Gracias, 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 bueno, así es, así es, así es, gracias, gracias, personalmente vivo en Guipala, Chiquimula. Ah, qué bueno, ah, qué bueno, es un gusto, es un gusto, muchas gracias por seguir mi página, muchas gracias, muchas gracias, bueno, bueno, ¿cómo va? Ah, es un gusto de conocerte, don Winter, Dios me la bendiga, ah, qué tal, igualmente, ahora sí estoy en persona, en vivo. Ah, qué bueno, qué bueno, pues, gracias, 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 ah, bueno, gracias, aquí está mi acorte. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ah, muchas gracias, va, 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 va gracias a toda la gente que nos están dando pues el aporte ahí está la niña ahí está la niña ahí está la niña muchas gracias muchas gracias gracias bueno 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 gracias gracias a toda la gente que nos están viendo bueno muchas gracias 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 bueno bueno gracias a toda la gente pues nos vinieron a recibir el amigo del pueblo nos mataron al amigo del pueblo mataron al amigo del pueblo el farruco lo mataron el cantante el bueno gracias 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 pues están dando su aporte muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno aquí ya está el libro bueno muchas gracias muchas gracias pues aquí están recibiendo el cuerpo del amigo del pueblo el amigo del pueblo farruco pop se murió lo mataron pues no sabemos por qué pero gracias a todo el pueblo que están recibiendo gracias gracias para ti o seré común gracias 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 toda la gente pues ya están esperando aquí muchas gracias muchas gracias a toda la gente mató ser hecho con el ex anteo seré y yo crees que harín tamahú una media hora bueno pues bueno yo que es fatal y como un bar todo me ha partido seré a ti seré gracias 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 bueno saludamos a toda la gente pues aquí está recibiendo al amigo del pueblo que es el farruco pop el persona pues muy conocido muy conocido gracias gracias bien bien gracias 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 va está bueno está bueno 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 gracias 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 a toda la gente Vamos a agarrar para allá y ahorita vamos a regresar El trono a todos Sí, bueno, bueno, gracias, gracias Gracias, gracias Aquí vamos nosotros Vamos a pasar en Tactic Vamos a pasar en Tactic Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias a la gente Gracias, gracias Bueno, bueno, gracias Muchas gracias, muchas gracias Bueno, bueno, muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que están apoyando En este momento, pues nosotros Aquí vamos pasando en San Julián Gracias, gracias A doña Soyla también El que vende la comida aquí Ella es nuestra amiga Pues nos vendía comida de nuestra gente Antes de la cuadrilla Y pues Bueno, aquí llevamos el cuerpo De Farruko Yo voy a ir a Farruko Yo voy a ir a Farruko Tojarán, Coán Fijé, salí Homenaje Bueno, bueno Homenaje Licuarán Cobán Salí Tienda Gladys Tienda con la Gladys Tienda con la Gladys Bueno, muchas gracias Aquí van Todos los carros Gracias, gracias, gracias Gracias a toda la gente Que me están viendo Pues aquí Toda la gente Están grabando Todo lo que está pasando Cuando está pasando El cuerpo de Farruko Bueno, gracias, gracias, gracias Farruko Pues fue un personaje Muy famoso Lo hicieron famoso Los hijos de Doña Gladys Pues ellos pues Recibieron al joven Y le dijeron Te vamos a apoyar Y lo apoyaron Y lo hicieron famoso Y pues Ese es lo que Miramos en la vida De los Tres jóvenes Que están aquí Pues ellos son Del grupo De Hanagladys Más conocido Hanagladys Pues aquí Estamos nosotros Y pues Vamos a pasar En táctica ahorita Y pensamos Llegar en Cobán A las 11 Pensamos llegar En Cobán A las 11 Pues nos falta Mucho todavía Porque Pero Vamos a ir pasando Ya Directamente Pensamos Ya ir Gracias 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 Y pues Agradecemos A toda la gente También que vinieron A correr en Cobán La carrera 21K Pues hoy fue La carrera interna La carrera interna Nos están acompañando En la caravana Que estamos haciendo Aquí La caravana Más grande Pues Aquí La gente Bueno Bueno Gracias 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 Bueno Narú Narú Ay Gracias 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 Bueno Bueno Sí Gracias 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 Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por lo que están haciendo Comparten Comparten La transmisión Compartan La transmisión Pues aquí Están dando Su colaboración La gente Muchas gracias Señora Muchas gracias Muchas gracias Compartan La transmisión Señores y señores Compartamos La transmisión Gracias 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 Todo el pueblo Desde aquí De Tactic Esos ya son De Tactic Gracias Gracias Muchas gracias Doña Fabi Doña Zoyla Ahí está Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias fue un patojo de nivel pues aquí llevamos el cuerpo de Farruquito gracias, gracias, gracias todo el pueblo de Tactic gracias, agradecemos totalmente bueno, ¿cuál? ¿tengan? 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 para mí táctico de ser hecho con el hecho de seré y caravana llegó es cambán todo me garantó táctico con una salita no es otro sitio arrancó en todos y que se le caravana de cuban mil spani familia de gana gladys y este vamos a regresar otra vez así en el parque en el parque en el parque bueno vamos a pasar en el parque gracias 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 a toda la gente que están despidiendo del cuerpo de farruquito farruquito fue un personaje de nivel sí con clase sí como decimos indio fue pero con clase sí pues gracias gracias sí bueno 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 pues agradecemos totalmente el gran apoyo bajamos 2 1 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1 4 5 4 5 Los amigos, la ciudad de la iglesia no se ha venido. De aquí a Tobago, el va a ser muy tardado en la llegada. Enfoca a las lepres y ya no se mira de forma. Si la va a detener. Bueno, bueno, bueno. Es que por la señal. Porque aquí tienen que subir. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, aquí pues ya estamos recibiendo a la gente. Bueno, bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias. Ahí pues nos están saludando toda la gente. Pues vamos a entrar en el pueblo de Tactic. Vamos a pasar en medio del pueblo de Tactic. Por la señal estamos muy bajo. Por la señal, porque aquí no hay señal. No hay señal. Sí, buenos días. Ah, muy bien. ¿Cuántos, cuántos en total? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Usted espere, que van a esperar la gente.